Hola queridos colegas de toda la Región 10 Quiero recordar, conmemorar este nuevo día del libro En este año tan especial, tan complejo Quisiera dejar, como recuerdo Algunas palabras escritas por un grande de la literatura argentina Mundial, como lo fue Jorge Luis Borges Quien en alguna oportunidad nos acercó al concepto del libro Y lo importante que era, como soporte vital de información, de conocimiento, de arte Y él nos decía esto Que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro Los demás son extensiones del cuerpo El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista El teléfono es extensión de la voz Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo Pero el libro es otra cosa El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres Emerson dice que una biblioteca es una especie de gabinete mágico Y que en ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad Pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez Tenemos que abrir el libro entonces para que ellos despierten Cada vez que leemos un libro, el libro ha cambiado La connotación de las palabras es otra Además los libros están cargados de pasado Por eso conviene mantener el culto del libro El libro puede estar lleno de ratas Podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor Pero todavía conserva algo Algo sagrado, algo divino No con respeto supersticioso Pero sí con el deseo de encontrar felicidad Y de encontrar sabiduría Y quiero concluir estas hermosas palabras De Jorge Luis Borges Con otras de otro grande De la literatura mundial De la humanidad En este caso Antoine de Saint-Exupéry Quien supo interpretar a la felicidad como recompensa y no como fin Y quien nos dice lo siguiente Si quieres construir un barco No empieces por buscar madera Cortar tablas O distribuir el trabajo Evoca primero en los hombres y mujeres El anhelo del mar libre y abierto Naveguemos entonces juntos El mar de letras de un libro Y así sigamos buscando la felicidad Feliz día del libro